Otra delegación que se presentó fue la de San Andrés, Huaxpaltepec. Llegó desde la costa oaxaqueña con su fandango de cajón. Es la forma en la que conmemoran la mayordomía de San Andrés y la desarrollaron solo con 40 personas. Desde la Mixteca de Oaxaca, San Andrés, Huaxpaltepec, se presentó en la Galaguetza 2023 con 34 danzantes y 5 músicos que integran esta delegación y que por décima ocasión participaron en los Lunes del Cerro. Xochitl Pilar de Anda practicó durante varios meses el tradicional son de San Fango de Cajón en la mayordomía de San Andrés para representar sus tradiciones ante miles de espectadores. Muy, muy feliz. Sinceramente es una muy bonita experiencia. Se nos enchina la piel. Bueno, a mí se me enchina la piel al ver tanta gente que viene a vernos. En verdad que esto es algo impresionante. A ritmo del violín y un cajón, el ballet presumió con orgullo su música, textiles, danza y cultura tradicional en el escenario del Auditorio Guelaguetza. Este es un huipil de telar. Este es un cenidor con un sollate de palma. Llevo un pozahuanco que es ceñido por púrpura caracol, que son los tres principales accesorios de nuestra vestimenta y, perdón, este, principales, sí, procesales, prendas y accesorios, nuestros aretes de uvas y nuestro collar coral. Mi vestuario es un calzón de cotón hecho de telar y también los guaraches y el pata de gallo y el sombrero saguayo. Con versos se endulzaron el momento. Con toritos mostraron su valentía, con su danza y música mostraron su arte. Todos mujeres y hombres poseedores de la sabiduría de un pueblo antiguo y pacífico. Nos ofrece, nos ofrece mucha alegría, nos ofrece nuestra ropa tradicional que es elaborada ahí en nuestra población. Ahorita nos vamos a bailar el auténtico pandango de cajón y, pues, espero que les guste. Y me siento muy emocionado, muy con la piel chinita de poder bailar en el Auditorio de Oaxaca. Pues, muy feliz porque por mí puedo conocer a las demás delegaciones, sus vestuarios y, pues, me siento muy alegre. Reportó para las Noticias NMás, Maribel Espinosa.